Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mayamel y aquí andamos con estas entrevistas como siempre para ustedes, brindándoles esta información. Acuérdense que aquí en este espacio lo que siempre les decimos, decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incómoda y bastante. Y estamos ante el inicio de una nueva era. Hoy tenemos que decirlo, hoy es primero de julio y hay muchas cosas que están ocurriendo simultáneamente. Y una de ellas, mis amigos, es algo que nos compete a todos, mexicanos, americanos, canadienses, a todos en general. Se logra ya la implementación del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto ha generado polémicas en el país, polémicas en el exterior, polémicas en todos lados, ¿no? No creen que ha sido sencillo. Y más cuando estamos ante la próxima... De hecho, va a ser la primera visita del presidente de México a Estados Unidos, ya como presidente. Va a ir a ver a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en pleno proceso electoral, pero lo va a ir a ver por el T-MEC. Entonces, son muchas dudas las que tenemos sobre cómo se está persiguiendo, cómo es este inicio de una nueva era. Y para hablar de ese tema, tengo el gusto, de verdad, de platicar con Larry Rubín, que es el presidente de la American Society aquí en México. Y le agradezco muchísimo que esté con nosotros y que nos ayude a explicar esto. Larry, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Mebe. Pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con tu auditorio. Oye, Larry, cuéntame un poquito. ¿Tú qué tienes así como ya la experiencia en estos temas? De hecho, estuviste en la terna para ser el embajador, el embajador de Estados Unidos en México. Cuéntame un poquito sobre esta nueva era. ¿Qué representa el T-MEC? ¿Qué cambios importantes podemos resaltar de este nuevo tratado? Definitivamente. Y aunque no, para la mayoría de las personas no es como que será un nuevo día. La verdad es que para nosotros que estamos tan inmersos en el comercio bilateral, sí es definitivamente un momento histórico. ¿Por qué? Porque dejamos atrás el telecán, que fue un instrumento que se utilizó por los últimos 26 años y dio un crecimiento espectacular en México, ¿no? A crear más fuentes de empleo, a crear muchísima más inversión extranjera, particularmente Estados Unidos. Y de igual forma, para Estados Unidos le fue muy importante el T-MEC hoy, que es primero de julio y entra en vigor. Lo que representa es una modernización de aquel tratado firmado en 1993. ¿Qué representa el T-MEC? Pues entre ellos ya se habla de tecnología, porque acordémonos que cuando lo empezaron a negociar en 1992-93, pues no se compraban artículos por Internet, ¿no? O sea, la verdad es que el Internet no estaba desarrollado como hoy en día. No existía Amazon, no existía Google, no existían muchas de las empresas con las que hoy interactuamos. Y eso ya se ha podido plasmar dentro del T-MEC. Aparte de eso, también una protección mayor a propiedad intelectual, que es tan importante porque a fin de cuentas estas grandes empresas, incluyendo también las pequeñas empresas, invierten mucho dinero en encontrar fórmulas, patentes, encontrar respuestas. Hablemos, por ejemplo, de las medicinas, ¿no? Hoy tan necesario para el descubrimiento de lo que nos puede salvar del COVID. Por eso se requieren de patentes fuertes para darle certidumbre y certeza a estas empresas que invierten tanto en temas de innovación. De igual forma, el T-MEC ahora sí finalmente habla, tiene un capítulo específico para micro y pequeñas empresas. Un logro muy importante porque a veces no nos damos cuenta el impacto tan importante que representan las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y las MIPIMES, a fin de cuentas, en México, en Estados Unidos y Canadá, son los que más emplean a personas en el mundo, ¿no? En México millones de personas son empleadas por MIPIMES. Y ahora en el T-MEC ya se habla de las MIPIMES, ya se les abren oportunidades grandes a las MIPIMES de diferente naturaleza. Entonces, ese es otro cambio importante. También habla del sector energético, cosa que en 1992, cuando se empezó a dialogar entre el presidente Salinas de Gortar y el presidente Bush y el primer ministro Mulroney, pues el tema energético en México era totalmente hermético. Y afortunadamente por la reforma energética, pues este sector finalmente va a tener una innovación importante que no había tenido desde hace décadas. Y eso es precisamente lo que también el T-MEC dice. Entonces, nada más para darte un pequeño sabor de lo grande que es este T-MEC, son 34 capítulos, con muchos otros anexos, pero muy importante para la vida comercial de México y Estados Unidos. Y claro, Canadá, ¿no? Pero verdaderamente los socios comerciales grandes y bilaterales son México y Estados Unidos. Estaríamos hablando que son condiciones más justas para los tres países, en resumen quizás. Definitivamente. Hay una equidad importante. Se crean paneles que deben dirimir muchos de los temas que se pueden dar con la naturaleza bilateral que existe. Aparte, es enorme, ¿no? Hoy en día el comercio bilateral entre México y Estados Unidos representa 600 mil millones de dólares. Una cifra enorme, ¿no? O sea, la verdad es que es un comercio bilateral que pocos otros países en el mundo tienen. Y lo que puede hacer el T-MEC, si se dan las condiciones adecuadas en México, es que de 600 mil millones de dólares crezca a un trillón de dólares en cinco años. Eso puede ser muy factible. Claro, eso también representaría millones de fuentes de empleo para México. Y de igual forma, la creación de miles y miles de empresas y microempresas que pudieran ser parte de esta cadena de suministro que se vaya construyendo a lo largo del uso del T-MEC. Entonces, verdaderamente creemos que las oportunidades son muy buenas y obviamente tiene que ir amarrado de políticas públicas muy claras, muy que creen en ciertidumbre al inversionista. Y si se logra hacer esto, pues el futuro se ve muy promisorio. Oye, Larry, ¿cómo se estaría tomando esto ahora con los inversionistas, ¿no? Inversionistas de Estados Unidos, inversionistas mexicanos. Ahí hubo una polémica con las declaraciones de Londo en donde decía que se malinterpretó. Tengo entendido que sí había dicho que son tiempos complicados para la inversión, pero que nunca dijo que no se debía de invertir en México. ¿Cómo podemos nosotros entender el tiempo en el que estamos? Yo sé que el COVID ha afectado a todos los países, que es tiempos complicados de inversión en general, por la incertidumbre que hay económicamente. Pero particularmente entre México y Estados Unidos, ¿tú cómo ves este panorama de inversión aquí en el país? Pues mira, las señales que se le han venido mandando al inversionista en los últimos meses no han sido promisorias, lamentablemente. Cambios a la política energética preocupa. Preocupa no nada más al sector energético, Memes, sino también preocupa a los inversionistas, porque los precios de electricidad, por ejemplo, se van por los cielos en estos cambios que se generaron para proteger la industria pública mexicana, ¿no? Porque es menos eficiente, porque no logra abatir los costos como lo abaten las empresas privadas. Entonces, ese factor es muy importante y no es menor, es muy importante para los inversionistas norteamericanos. Igual, el tema de Constellation Brands, pues es otro golpe a la certidumbre del inversionista americano. Y este tipo de señales son las que se tienen que evitarme, porque no es una sola empresa, no es una sola industria. Es una señal que se manda a lo largo y ancho de los inversionistas en el mundo, no nada más en Estados Unidos. Entonces, el inversionista que está buscando mucha certidumbre, porque va a invertir miles y miles de millones de dólares en un país, pues está buscando que eso no vaya, que no vaya a llegar mañana un congresista a cambiar una ley, o de igual forma no va a llegar un mandatario indiferente a cambiar otra ley. Entonces, ¿qué sucede? Que México de repente se encuentra en la posición en donde Canadá, que también está dentro del PEMEC, puede ofrecer una certidumbre y una claridad de que ahí no hay cambios a lo largo del tiempo. Y el inversionista, a pesar de que México puede ser más económico el establecerse en este país, pues lo que Canadá ofrece es mucha certidumbre, ¿no? Entonces, México de repente se encuentra compitiendo por la inversión norteamericana con Canadá. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Y si no es Canadá, hay muchos otros países. El PEMEC es un maravilloso instrumento, pero es eso, es un instrumento de tantos, ¿no? Y la realidad es que el inversionista tiene tantos diferentes destinos donde puede poner su dinero, donde puede poner muchas fuentes de empleo. Imagínate cuántos países no se darían, no harían hasta lo imposible por tener esa inversión de grandes inversionistas estadounidenses. Tengo que preguntarte, Larry, porque aquí en México viene este cambio de gobierno con Andrés Manuel López Obrador. Es un cambio que no es el mismo gobierno que se tenía antes. Entonces, teníamos una cierta estabilidad porque los gobiernos venían operando exactamente igual, con los mismos procedimientos, los mismos tipos de contrato. Y además, hoy vemos un gobierno que, pues está, hoy cumple de hecho su segundo año y está empezando con esta ola de reformas, con esta ola de cambios, privilegiando a los mexicanos. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Que buscan privilegiar lo nacional y que, pues esto lamentablemente, sube las tarifas para empresas internacionales, sube, cambia un poco los contratos, también la forma de los contratos con las extranjeras. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto? Porque si bien los mexicanos lo vemos positivo, porque decimos, bueno, hasta que por fin. ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva de la inversión? Me queda claro que preocupa al inversionista, pero ¿crees que esta curva tarde? Pues mira, Mimi, yo no estaría de acuerdo contigo, porque yo hablo con millones de, bueno, no millones, pero muchísimos mexicanos y al contrario, les preocupa de sobremanera que el costo energético suba. Y esto no va a subir nada más para inversionistas, esto sube para todos, ¿no? Y yo creo que tú no estarías nada contenta que hoy pagas mil pesos de luz y mañana porque la empresa estatal te cobra la luz, pues van a ser tres mil. Tú no vas a estar contenta. ¿Qué es lo que hace la inversión extranjera? Es invierte en tecnología nueva, invierte en tecnología limpia, que no solamente vas a recibir energía limpia, sino energía más barata. Y eso es lo más importante. Entonces, ahí es bien importante no discernir en qué es inversión extranjera o es inversión mexicana. Y a fin de cuentas, ¿qué hace la inversión? Crea empleo. Los millones de empleos que crea la inversión extranjera es para mexicanos y están mexicanos. Entonces, si tú no eres atractivo para el inversionista extranjero, ¿qué quiere decir pérdida de empleo en el país? ¿Qué quiere decir costos más altos que afecta a todos? Mexicanos, mexicanas de un partido o de otro, afecta a todos. En ningún país del mundo hay una empresa estatal que tenga las eficiencias que la empresa privada. Entonces, ¿qué pasa con esto? México requiere urgentemente tecnología nueva. CFE, Pemex no la tienen. México requiere urgentemente de personal calificado. Personal calificado en diferentes partes del mundo. CFE, Pemex no lo tienen. También requiere de inversiones cuantificables. Pemex, CFE no tiene la capacidad para la inversión. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no se trata de que sea el mexicano solo. Los inversionistas junto con empresarios mexicanos, y tú has oído seguramente al CSEA, con Caminco, Carmex, todas las confederaciones, cámaras y asociaciones en este país, quieren apostarle para que la energía sea más barata y obviamente solamente se puede llevar a cabo a través de la inversión extranjera. Entonces, realmente aquí lo más importante es mandar señales claras, pero también que sean costos abatibles, ¿no? O sea, si la energía sale más cara en México que lo que cueste en Estados Unidos o Canadá, pues tú como inversionista, ¿dónde te vas a ir, no? Pues si ese es uno de los factores principales, si tú tienes una planta en la que usas mucha energía y te la pueden vender a la mitad, pues ese es un factor importante, ¿no? Y a lo mejor acabas mandando tu inversión a Canadá. Entonces, yo creo que ese es un factor muy importante. De la inversión extranjera y los empresarios mexicanos verdaderamente están alineados. Lo vimos en el escrito, por ejemplo, de la Concamín que recibió el presidente López Obrador, al igual que lo recibió el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, de parte de la Concamín en México, de parte de la NAM, la National Association of Manufacturers en Estados Unidos y de la CME en Canadá. Esta unión de las tres grandes confederaciones industriales demuestra lo importante que es estar unificados, ¿no? Y creo que la señal es muy clara. Los objetivos están muy alineados entre los empresarios de iniciativa privada para lograr cambios que sean importantes y benéficos para todos, todos y todas las mexicanas. Estos temas es muy válido debatirlos porque son los intereses de todos, en realidad. Pero aquí en México he visto que se ha politizado demasiado. En vez de que se den propuestas, más que ataques, he visto ataques de imes y directos de un lado y del otro. ¿Ocurre de forma similar en Estados Unidos o en Canadá? ¿O es un efecto que ocurre en México porque política? Pues mira, yo creo que lo más importante aquí es que, bueno, en Estados Unidos hay una alineación muy clara, ¿no? El empresario quiere abatir sus costos. El gobierno está buscando cómo apoyar a los empresarios. Si se trata de involucrar a la iniciativa privada, por ejemplo, en energía renovable, el gobierno hace todo lo posible por facilitarles el camino para que lo hagan, porque saben que esa es la forma de abatir los costos. El gobierno de Estados Unidos está buscando hacer un gobierno chico, no un gobierno grande, ¿no? Esa es parte de la filosofía del Partido Republicano, del cual emana el presidente Trump. Entonces, el presidente Trump no está buscando comprar empresas, no está buscando operar empresas, llámese de energía o llámese de cualquier otra índole, sino más bien el gobierno de Estados Unidos está buscando cómo apoyar a los empresarios, ¿no? Y creo que fue muy clara la señal cuando el presidente Trump decidió, junto con el Congreso, invertir una gran cantidad de dinero para apoyar a las MIPIMES. Este fondo que se creó para apoyar a las MIPIMES y también para el sector aeronáutico, ha apoyado muchísimo para que no se suban las tasas todavía más de desempleo y para que estas empresas, estas MIPIMES que no estaban cobrando porque a lo mejor era un restaurante, una tienda, etcétera, etcétera, pues pudiera sobrevivir a esta etapa tan dolorosa que es la etapa del COVID. Entonces, creo que esas estrategias muy puntuales de apoyar a la empresa, a la libre empresa, son vitales en México y son vitales en Estados Unidos. Y yo creo que entre más veamos alineación entre el gobierno y el empresario, ya vice-mexicano o estadounidense, pues más va a lograr el país avanzar. Hemos visto claros ejemplos en otras naciones que no hacen esto y lo que acaba pasando es un deterioro económico significativo, ¿no? Entonces, creo que la alineación total en este hemisferio es que todos queremos que México crezca, todos queremos que México le vaya mejor, todos queremos que haya mayores fuentes de empleo y solamente se va a lograr con una alineación perfecta con el empresariado en México. ¿Cómo evalúas tú esta reunión que va a tener el presidente de México con el presidente de Estados Unidos en estos tiempos electorales en Estados Unidos? ¿Cómo evalúas eso? Yo creo que es importantísimo. Aplaudo los esfuerzos de la administración del presidente López Obrador el de así reunirse con el presidente Trump. Creo que es importante alinear comercialmente hablando los intereses, respetando la soberanía de cada nación, pero sí alineando intereses que beneficien a mexicanos, a norteamericanos, estadounidenses, canadienses, porque lo hemos visto, ¿no? Ha habido, por lo que platicamos, pues, mucha preocupación por parte de los que quieren venir a dejar su dinero y a crear empleo en México. Entonces, creo que esta visita va a ser muy importante, ayudará a que ambos gobiernos, el de México y Estados Unidos, se alineen por una parte comercialmente hablando, pero también se alineen en temas tan importantes como es el narcotráfico. Creo que en migración han trabajado muy bien los dos gobiernos, han logrado lo que pocos gobiernos anteriores o los que ningún gobierno anterior había logrado. Entonces, es un logro cuantificable el tema migratorio. Entonces, creo que es importante que estos dos grandes socios comerciales, porque para Estados Unidos México es socio ya este año comercialmente hablando más grande, y para México, bueno, en los últimos años ha sido Estados Unidos, en las últimas décadas ha sido Estados Unidos. Entonces, importante que sí se sienten, importante que sí dialoguen, y creo que será muy importante, pero muy bueno para mexicanos y estadounidenses al igual. El presidente de México ha rechazado reunirse con Joe Biden, porque él dice que no va a temas electorales, que él va a hablar con el presidente. Esto se ha politizado mucho aquí en México. Dicen que no es una buena señal, que estaría tomando una mala decisión al no ir también a aprovechar y reunirse con Joe Biden. ¿Ese tema tú cómo lo evalúas? ¿Consideras que sería necesario que México, que el presidente de México se reuniera con el candidato demócrata? Pues mira, yo creo que el presidente López Obrador hace bien. No va a una visita electoral, como él muy bien apunta. Él va a una visita de Estado. Va a una visita a sentarse con el mandatario de Estados Unidos, que hoy es y sigue siendo el presidente Donald Trump. Que esté en una campaña electoral, ese es otro tema. Pero yo creo que hace bien. Ya habrá otra oportunidad, creo yo, que se sienten tanto Joe Biden como el presidente López Obrador. Pero aquí son temas muy puntuales. Es hablar sobre el comercio, la entrada en vigor del TNEC. Definitivamente los temas bilaterales que están en la agenda, como es narcotráfico, como es migración. Entonces son temas muy puntuales a los que va el presidente López Obrador. Y como él dice, no va a una visita electoral. Y yo creo que la verdad el tema electoral no va a tener un impacto. O sea, la realidad en que se reúna con el presidente Trump no va a ser que gane o pierda el presidente Trump. O sea, creo que no hay que buscar matices que no son. El presidente Trump ganará o perderá por lo que le presente al electorado. Y eso no va a ser el que se haya sentado con el presidente López Obrador por ningún motivo. Entonces, creo que la campaña electoral, después de la visita del presidente López Obrador, seguirá su mismo curso. Y al contrario, pues se van a poder dirimir y también discutir temas que son importantes para México y Estados Unidos. Aprovechando ahorita que me comentabas esto de las elecciones, sí se ha hablado mucho, mucho, de que México le está haciendo el caldo gordo a Trump con los migrantes, con el voto de los latinos. ¿Consideras qué tan, hablando de este tema, porque tenemos muchos seguidores que son de Estados Unidos, que nos ven allá, que viven allá muchos migrantes también, o que tienen familia allá, que nos preguntan esto. Las políticas que persigue el presidente Trump, eliminar el DACA, este tipo de políticas que están afectando a los Dreamers, que son meramente para recuperar el voto conservador, como para afianzar el voto conservador de los republicanos. ¿Qué tan variable tú ves este tema? ¿Trump está siguiendo la política correcta o se está yendo a un mero tema electoral? ¿Cómo se está viendo desde allá el tema de los migrantes, el tema de tráfico de armas, que es impactante para México y que también le afecta a Estados Unidos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender las elecciones desde el tema Estados Unidos, pero que le afecte a México, que le afecten a las políticas al migrante? Claro, muy buen punto. Y mira, yo la verdad, el tema migratorio es muy delicado, porque estás hablando de personas, de seres humanos, que están buscando en su mayoría una mejor oportunidad en otro lado. Lo que también es muy cierto es que el acuerdo migratorio celebrado entre México y Estados Unidos, aparte de ser histórico, es importante y tiene beneficios cuantificables para México. ¿Cuáles son, por ejemplo? Pues en los primeros cinco meses del año pasado, donde no había acuerdo, nada más para darte una perspectiva, cruzaron por la frontera de Guatemala, México, casi medio millón de seres humanos. Y pues te podrás imaginar que un país como México, y particularmente el sureste, pues no tiene la capacidad de manejar medio millón de seres humanos más en el sistema de salud, en el sistema público, en el sistema de educación, o sea, de por sí ya México, en muchos diferentes sectores, pues la tiene difícil para darle el servicio que le debe dar a mexicanos y mexicanas. Y por eso era importante también para México el poder atenuar esos grandes números de migrantes de cientos de miles que estaban cruzando la frontera. Porque lamentablemente el crimen organizado también los utiliza, ¿no? Y pobre gente es utilizada por muchos, ¿no? Es utilizada por el crimen organizado, porque pues la gente viene, estas personas vienen sin dinero, vienen sin oportunidades en mano, y los reclutan, ¿no? Y lamentablemente los reclutan para hacer el mal, y pues no les queda de otra. Entonces, creo que fue una muy buena apuesta. No fue como se ha pintado, de que nada más ayudó a Estados Unidos. Claro, tuvo un impacto muy importante en Estados Unidos, pero también hay que hablar del impacto importante que tuvo de la migración indocumentada que estaba pasando a México. Ahora, esto no quiere decir que la migración legal, la migración documentada, se para, ¿no? Al contrario, lo que está buscando con este acuerdo también es que entre México y Estados Unidos se disminuyan los cruces ilegales y se fomenten los cruces documentados y los cruces legales, ¿no? Que a fin de cuentas, pues toda nación en el mundo tiene el derecho de saber quién quiere entrar a su país y de aprobar o negar ciertas entradas o salidas, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto. Sin olvidar, claro está, el aspecto humano que hay que apoyar y pues habrá que buscar otras fórmulas pues para que en sus países de origen tengan mayores oportunidades y tengan, pues, mejores condiciones de vida, ¿no? En esta reflexión, Larry, ¿qué pasaría si en este momento, después del T-MEC, después de estas reuniones, después del esfuerzo de ambos países, en las elecciones tuviéramos ahora en Estados Unidos un presidente demócrata? ¿Cuál podría ser quizás tu pronóstico? ¿Qué cosas podrían cambiar con México? Pues mira, la realidad es que Joe Biden ya ha estado en la administración, él fue el vicepresidente anterior, ¿no? Y creo que los avances en materia bilateral fueron muy pocos. Yo quedé bastante decepcionado de los esfuerzos que hicieron Biden-Obama hacia la relación México-Estados Unidos. Al contrario, por ejemplo, bajaron el presupuesto de la iniciativa Mérida que apoya a Estados Unidos con unas fuertes cantidades de dinero al gobierno de México y también con apoyo intelectual, ¿no? Y apoyo estratégico. Entonces, Obama lo que hizo fue bajar esos recursos que no fue nada positivo. El rápido y furioso, nos acordaremos, fue con Obama y Biden. Entonces, la verdad es que yo creo que tener una relación fuerte con Estados Unidos como la tenemos hoy en día con el presidente Trump y el presidente López Obrador es importante. Y definitivamente esperemos que así continúe porque ya tenemos conocimiento de lo que esto representa. Y el T-MEC, pues, fue creo que un producto que también le tocó negociar al presidente López Obrador. Un producto exitoso que, pues, qué mejor que lo ponga en marcha a quien lo creo que fue la administración del presidente Trump, no está siquiera del lado norteamericano-estadounidense. Te agradezco muchísimo, Larry, que nos ayudes a entender un poco más lo que está pasando con el T-MEC, esta relación entre México y Estados Unidos. Y espero poder platicar contigo nuevamente por cualquier otra cosa que va a surgir, que estoy segura van a estar surgiendo los temas. Me encantará. La verdad es que estos temas son importantísimos. La relación bilateral no es nada más importante para mexicanos, es importantísima para estadounidenses. Y la única forma de que vamos a seguir avanzando ambas naciones es en concierto, es trabajando de la mano y estar bien alineados. Entonces, creo que tenemos una apuesta muy adecuada. Estamos, estamos, ahora sí que a diferencia de bailar con la más fea, estamos bailando con la más bonita porque estamos cerrando un trato comercial con el mercado más grande del mundo, un cuarto de la economía global. Entonces, creo que la apuesta a México es muy sensata, muy adecuada. Y me da mucho gusto que el día de hoy, pues, finalmente, ya el T-MEC, el que muchos trabajamos para hacer una realidad, pues, ya se pone en marcha. Te agradezco muchísimo, Larry. Y te estamos buscando. Vamos a estar en contacto porque va a haber muchos temas. Mil gracias, Larry. A ti, Meme, gracias. Bonito día. Muy bonito día. Pues, ahí lo tienen mis amigos, Larry Rubín. Él es el presidente of the American Society en México. Y, amigos, esto es bonito platicar con estas personas que nos dan perspectivas. No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero lo importante es que generemos este debate, este enlace de ideas, y que sean ustedes los que se lleven la información para que no caigan en las fake news. Por favor, no caigan en las fake news. Les mando un abrazo. Yo soy Memeyamel. Suscríbanse porque aquí decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós. 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 Adiós.